Villahermosa, Tabasco. 1 de mayo. Listo el PAN para registrar a sus candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Los candidatos panistas prevén arrancar campaña el 14 de mayo, con la presencia del dirigente nacional Gustavo Madero. El Partido Acción Nacional se encuentra listo para realizar el registro de sus candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dentro del plazo del primero al 10 de mayo, y de esta manera arrancar campaña el 14 de mayo con la presencia del dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz, aseguró el secretario general de este instituto político, Juan Miguel Utrilla García. Para afinar los detalles del registro de sus candidatos, el Partido Acción Nacional ya tiene definida la propuesta que presentará al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, detalló Utrilla García. Indicó que a partir del miércoles 2 de mayo, se empezarán a registrar los candidatos a cargos de elección popular, los cuales se realizarán por orden alfabético de acuerdo a los municipios, para concluir el día 7 de mayo, y ese mismo día a las 5 en punto de la tarde, se realice electo protocolario en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco con todos los candidatos. Explicó que esta es la propuesta que eso presentará al órgano electoral local, llevaremos a los candidatos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, después de haber verificado los documentos requeridos, para que el día que nos presentemos se lleve a cabo el protocolo del registro formal.